Yo creo que nosotros en los últimos dos o tres partidos hemos venido presentando un exceso de confianza. No estoy menospreciando a Peñarol. Yo creo que Peñarol hoy hizo su trabajo, lo hizo bien. Dos goles que sinceramente desconcentraciones. Pero hablaba hace un momento con los jugadores después del partido que el objetivo nuestro es ser campeones. Si bien es cierto, el ganar las vueltas nos daba la ventaja de poder esperar y jugar la final y estar en regionales. Pero realmente nuestro primer objetivo es ser campeones. Independientemente de cómo sea, ahora hay que esperar que se juegue la primera cuadrangular. Hay que esperar participar en la segunda y ahora es ganarnos ese derecho. Pero la opción de ganar el campeonato está latente porque todavía el campeonato aquí solo termina la vuelta. Exacto. Así mismo es. O sea, el quedar campeón de las vueltas no te da el derecho a ser campeón del torneo. Entonces ahora hay que ir a esa segunda cuadrangular, ganarnos ese derecho para poder jugar la final y ser campeones. La estructura, por la estructura, la organización del equipo, el plantel, no terminar en primer lugar considera un fracaso. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo es. Hay que ser muy claro. Se ha invertido tiempo y esfuerzo y dinero también en este proyecto. Se han hecho muchísimas actividades. Hay un grupo de apoyo que nos respalda, una afición hermosa que nos viene a jugar en cada partido. Lógicamente el no terminar primero se puede considerar un fracaso, pero el objetivo es ser campeones. Y está latente y hay que ir a jugar esa segunda cuadrangular, ganarnos ese derecho para poder jugar contra América y ganarles. ¿Servirá esto para reflexionar? ¿Servirá esto para poner las tierras a tierra, para aterrizar, Alexis? Yo creo que nos baja de esa nube. Yo creo que era necesario. Si usted me pregunta a mí si quiere perder, yo le digo que no. Pero dado las cosas como han pasado, yo creo que sí nos va a servir de mucho para entender que los partidos, Armando, hay que jugarlos antes de celebrarlo.